O Fogo para mí es vida, y un asado es una tentación. Soy Francis Malman, cocinero argentino. Una de las cosas más importantes cuando se cocina con fuego es la espera, es la paciencia. Así como el herrero aprende repitiendo cosas para hacerlas bien, el cocinero también, en el uso del cuchillo, en la elección de los productos, en las temperaturas, de qué forma está transpirando la carne. Hoy voy a firmar esta carne como un homenaje al gusto, a la vida, al placer, a la inspiración. Lo que lleva mi firma es un amor y una pasión por la calidad y las formas de usar el calor, que en este caso es el fuego. Gracias por ver el video.